Bueno, me agarraron de salida porque estoy yendo a bailar a un boliche, pero les quiero mostrar un trago, este es muy porteño, el más porteño que todos los porteños, es el campano. Yo le quiero dar mi giro también, este, no tengo fitness como los otros, pero vamos a hacerlo con pomelos. Así que acompáñenme a ver esta versión. Ojalá no me maten, por favor, por eso les he interesado. Amigo mucho un clásico, solo le estamos modernizando un poco. Vamos a usar esta copa y lo primero que vamos a hacer siempre es los libros. Y vamos a exprimir nuestros colores. Vamos a cortar nuestro remoto pomelos y vamos a exprimarlo. Vamos. Chicos, yo sé que a veces antes de salir a carrera no van a querer, no van a tener ganas de ponerse a exprimir un pomelo. Así que siempre hay tareas confiable de jugo ya exprimido, previo. Yo soy un poco más natural, así que producirme y me dejo antes de exprimirlo. Vamos a sacar todo esto. Vamos. Y vamos a poner nuestro campano. La cantidad de campano va de un metro ochenta, que es en el color mío que me pido. Y ahora vamos a hacer el jugo. Ahora vamos a ponerle una decoración final. A mí me gustan las decoraciones, las de los amigos. Vamos a ponerle un medio círculo. Y vamos a ponerle acá. Y vamos a ponerle acá. Un siete y seis. Tenemos que hacer el de las compגnías todas las compagney. райis donde bailar con el chicken brookyer. Lo queda muyantal de la corteza, las compagnie. Vamos a probar. Otra vez. Acá estamos. research hermos el patrimonía, creo que en la octopus de la clara de en medio Verd él fifa es una versión padrona, las sol Have been que trabajo difícil je te vamos de probar alrededor de los brazos. Si, a ver si te sacaste eso en y te..... Mira, si, eso tiene un sabor muy amargo también con el pomelo, pero si, me gusto, es bastante fuerte, esa combinación de campari con pomelo es para alguno nada más, para los valientes, es un trago bastante fuerte, a mi me gusto. ¡Gracias!